Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal signo de Leo. Comenzaremos con el mensaje angelical. Te invito a que te suscribas a mi canal, comentes, compartas y le des me gusta a los videos para que puedas seguir subiendo contenido importante para ti. El mensaje angelical te dice, este maravilloso ser, que esta semana tengas confianza en ti mismo, tengas confianza en tu poder superior y confíes que lo que tú estás haciendo es lo correcto, es lo indicado para poder resolver todos esos problemas que hay en tu vida y te creen una satisfacción el poderlos resolver. Así que confía en ti, confía en tu poder superior y confía en que lo que estás haciendo es correcto. En el amor te dice el universo, deja a un lado la rebeldía, deja de ser una persona rebelde en esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad de vivir, te está dando la oportunidad de conocer a una nueva persona, deja la rebeldía a un lado, deja de exigir que solamente se te atienda a ti. Tú también tienes que poner de tu parte, tienes que dejar que este ser humano te conozca tal cual eres porque entonces vas a volver a tener una relación fallida como las que has estado teniendo en meses anteriores por esa rebeldía, por esa rebeldía, porque te crees la última Coca-Cola del mundo y sientes que todo lo mereces, estás en esa actitud de yo todo lo merezco, yo no debo de dar nada a cambio, debes de cambiar esa actitud porque entonces no vas a poder concretar nada nuevo en esta nueva relación. Para los que se encuentran casados, les dice el universo, dejen a un lado la rebeldía, dejen a un lado la discusión, dejen a un lado todas esas ideas que están rondando a su alrededor y empiecen a tener un canal de comunicación con su pareja, empiecen a bajar esos niveles de tensión, tienen que estar tranquilos para poder escuchar, para poder saber cómo resolver cada uno de los conflictos que se puedan presentar en la relación porque si tú no pones de tu parte, a lo largo de esta semana tu relación estará terminando y no creo que eso es lo que tú quieras, así que bájale un poco a tu rebeldía, sé más paciente, tolerante, empático con tu pareja y vas a ver cómo vas a empezar a tener grandes resultados. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo, esa rebeldía que te caracteriza a veces es buena, ¿por qué? Porque no te dejas envolver por nuevas personas que empiezan a jalar esa energía en la cuestión amorosa, pero también no es importante o no es bueno que le pongas mucha intención a esta rebeldía, tienes que empezar a ser una persona tranquila, humilde, sencilla, para que las cosas se vayan dando en la cuestión amorosa, deja de rechazar las oportunidades que te llegan para iniciar una nueva relación, no todas las personas son iguales, no todas las relaciones son iguales, si no quieres volver a vivir lo mismo que viviste en tus relaciones pasadas, pues únicamente empieza a analizar qué es lo que tú haces mal en las relaciones, hasta dónde es tu responsabilidad de lo que has vivido y vas a ver cómo eso te va a llevar a bajarle un poco a esa intensidad de rebeldía que existe en tu vida. En tu trabajo te dice el universo que eres una persona madura, estás tomando buenas decisiones, no tengas duda lo que te dice aquí este maravilloso ángel, confía en que lo que tú estás haciendo en las decisiones que tú estás tomando son las correctas, son las indicadas y vas a ver cómo a lo largo de esta semana empiezas a tener propuestas laborales, ascensos o cambios de trabajo importantes, así que déjate llevar por esta energía de la confianza, de la madurez, no aflojes la energía que ya tienes, no aflojes el ritmo de trabajo porque te va a dar grandes resultados a lo largo de esta semana. Para los que tienen negocio les dice el universo que esta semana tu negocio empezará a madurar, tu negocio empezará a dar grandes frutos desde el éxito y la prosperidad y esto es gracias a tu trabajo, a las inversiones, a lo que te has arriesgado, el universo hoy te lo recompensará y vas a ver cómo esta semana tendrás grandes sorpresas, principalmente económicas en tu vida laboral. En general te dice el universo, deja que las cosas fluyan, deja que las cosas se vayan dando de la mejor manera, no detengas el proceso del universo, no detengas el proceso de todo lo que tú tienes que vivir, todo lo que llegue a tu vida tómalo como un aprendizaje, analiza por qué llegó y saca algo importante de esas situaciones, así que deja que las cosas fluyan, deja que las cosas se vayan dando y vas a ver cómo esta semana te vas a sentir más ligero, más completa, más entregado, entregada a lo que es la vida y sobre todo agradecido o agradecida con todas las cosas maravillosas que te estarán llegando a lo largo de esta semana. En tu suerte te dice el universo que tu número de la suerte es el 447, el color que te va a ayudar a tener esa confianza en ti mismo es el color azul en cualquiera de sus tonalidades y el día de éxito y prosperidad es el jueves. Este maravilloso horóscopo semanal, te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos, te suscribas a mi canal y si deseas una consulta personalizada me contactes en el número telefónico que aparece en tu pantalla. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.